Decía que para mí este era un día muy especial porque este es un sueño que nosotros empezamos poco tiempo después de asumir la primera gestión de gobierno. A comienzo del 2012 nos sentamos con Marita Marafini, con la Ministra de Salud de ese momento que era Noemí Villagra, con Alejandro Severini, con el Ministro de Obras Públicas, con todo el equipo de Obras Públicas, a pensar cómo íbamos a ampliar este hospital porque ya necesitaba remodelarse y necesitaba dotarlos de servicios que estaban quedando muy ajustados. La verdad que tuvimos idas y vueltas, discusiones ellos con los profesionales, nosotros con ellos, ellos con Obras Públicas, fuimos y volvimos, nos llevó un año terminar el proyecto. Una vez que tuvimos terminado el proyecto, fuimos a Nación a conseguir los fondos con el Gobierno Nacional de entonces, que estaba la Presidenta Cristina Fernández y nos autorizaron la obra. En el 2013 pudimos licitar y adjudicar esta obra. La verdad que esto no era algo que uno pide para un cimiento personal. Lo pedíamos porque los catamarqueños los necesitábamos. Y un buen día llegamos acá y empezó a levantarse estas torres. Y cerca del 2015 ya parecía que estábamos, entonces la provincia invirtió fondos para comprar todo el equipamiento. Que quiero decirles que en ese momento fueron 20 millones de pesos para comprar el equipamiento actual. No fue poco dinero el que puso la provincia para equipar este hospital. Y nos costó mucho. Y por eso muchas veces yo iba a hablarle al Ministro Frigerio, fui a hablar con el Presidente, fui a hablar también con el amigo Delgado. No, 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 no. Miren, pongamos las cosas donde son. Hoy estamos inaugurando este hospital. Y no lo podríamos estar inaugurando si aún con todas las dificultades que tuvimos, no se hubiera puesto el gobierno nacional el fondo que necesitábamos para terminar. Pues nosotros estamos haciendo esta ampliación con ayuda de un gobierno nacional. La verdad que si uno se pone a pensar, pasaron. Dos ministros de salud provinciales, tres directores de hospitales, dos presidentes. Pero hoy lo estamos inaugurando y la síntesis tiene que ser esa. Hoy estamos inaugurando este hospital. Por favor, aprendamos todos a abrazarnos, a seguir hacia adelante, a entender que por sobre todas las cosas siempre va a estar la necesidad de la gente y la necesidad de los catamarqueños. Yo quiero agradecer también a todas esas personas anónimas que trabajaron en la elaboración del proyecto, que trabajaron en la construcción, que no van a figurar en ninguna placa, pero que son los que hicieron posible que hoy tengamos este hospital.